... ...hablamos hoy de un festival que se va a celebrar en Chipiona... ...a beneficio de las protectoras de animales Chipigato Feliz... ...y Esperanza Canina... ...estamos con María Eugenia Rodríguez de Esperanza Canina... ...y con el concejal de la nueva delegación de Bienestar Animal... ...que está en Guzmán, buenos días a ambos. Buenos días, buenos días. Bueno, antes que nada vamos a presentar un poco... ...en qué va a consistir este festival... ...y con qué objetivo se hace... ...¿cuál es el objetivo María Eugenia? Hombre, el objetivo de este festival sobre todo es que... ...de recuadar dinero, que nos hace falta las dos protectoras... ...muchísimo dinero, tanto para veterinario como para alimentos... ...y también conciencia a la gente un poco del abandono... ...que no abandone, que estilicen a sus mascotas... ...sabes, que las mascotas tampoco anden por la calle sueltas... ...que hay muchos perros que los sueltan y llevan todo el día en la calle... ...todo ese tema. ¿Faltan recursos económicos porque claro, los animales comen todos los días? Hombre, claro, los animales comen todos los días... ...y veterinario igualmente... ...también, ¿no? Hombre, claro, el veterinario es súper importante... ...por eso tiene un coste que los sufragáis, ¿cómo? Pues con las adopciones, con las huchas que ponemos... ...que tenemos varias huchas que en Chipiona en varios sitios... ...y vamos cogiendo dinerillo para ir pagando al veterinario. Ahora mismo, ¿qué cantidad de perros podemos tener ya que estamos contigo hablando de... ...que Chipigato sumo que tendrá también el mismo problema de una cantidad elevada, ¿no? ...ya de animales. Ayer, en mi mito, hay 26 perros. Y lo importante de esos perros es que sean cuanto menos mejor... ...para qué, para que la gente lo adopte, ¿no? Exacto, hombre, claro. ¿Cómo se puede adoptar un perro? A ver, la persona que esté interesada se puede meter en mi página de Facebook... ...¿vale?, porque allí no solemos recibir visitas. ¿Página que se llama? Página de Eugenia Rodríguez, ¿vale?, en mi página de Facebook... ...y también la página de la protectora, Esperanza que en la Chipiona... ...y están todos los perretes que están en adopción... ...y están los nombres de teléfono que la persona interesada... ...pues puede llamar y hacer el informe del proceso de la adopción. Bueno, si se lo llevan todos, todos, no es plan, ¿por qué te quedas tú? No, no, me quitan mi vida, me quitan mi vida. No, pero es una buena señal que vaya, ¿no?, porque además, a lo largo del año... ...¿qué fecha es la peor para la protectora? La fecha del año es cuando llega octubre, noviembre, que es cuando el abandono es al 100%. Sí. Ahora mismito en verano, digamos, hay abandono, pero no esa cantidad que hay en esa fecha. Mucho abandono, el embarazo de las perras, ahora ha sido de los gatos, ahora después vienen las perras... ...y entonces mucho abandono de cama de cachorro. Esa es la primera, bueno, lo primero que tenemos que tener claro en ese festival... ...que vais a hacer también, el concienciar al público aparte de las donaciones. Hombre, claro, el concienciar a la gente de que hay que estirar a sus mascotas... ...y que no al abandono en el maltrato animal, que aquí en Chipiona hay muchos animales abandonados... ...amarrar en los campos, muchísimos animales. Bueno, pues todo esto llega el día 27. El jueves 27, a las 9 y media de la noche, en la calle Víctor Pradera. ¿Y en qué va a consistir el festival? A ver, el festival vamos a tener allí sus mesas, también está Chip y Gatos Feliz y el método hacer también. Mesas informativas, ¿no? Mesas informativas, mesas con lucha también. Mesas con lucha para recaudar. Para recaudar dinero también. ¿Se admiten también alimentos para los animales? Sí, hombre, claro, también colabora Cazocu también, que nos va a dar también una cesta tanto de perro como de gato para que la rifemos. También Saliste también nos dona un vale de 30 euros también para rifarlo también, para Chip y Gatos y para Esperanza Canina. Y allí se informará de las adopciones, de las cosas de los animales, la persona que quiera hacerse socio, que quiera padrinar a un animal, ¿sabes? Vamos a intentar también que esté, que vaya la CEU, el perro de la policía también, que estamos ahí a ver si puede ser posible. Y también estamos buscando a alguien un poquito de música, a ver si también fuera posible y eso. Y que la gente pueda ir también con sus mascotas, que va a haber, decimos que pueda ir con sus mascotas y eso. Bueno, puede ser un acto también así, un poco para presentar mascotas de cada uno, que la lleve, si quiere, pues un poco también de forma elegante, ¿no? Claro, claro. Y evidentemente lo importante es que todas las personas que pasen por allí, por la calle Víctor Pradera, donen algo. Claro, sí, claro. Por el poco que sea siempre os viene bien. Sí, claro, también están las chicas, estas chuzaces, está la clínica Rictori, está entre mascotas y Marta de Guaguillita también, que hacen otra vez lo del baño solidario, que por un euro puedes colaborar a que te toque un baño solidario y todos los recaudados, pues, tanto para una protectora como para otra, que por solo un euro puedes colaborar con nosotros. ¿Qué horario vais a tener? De las nueve y media hasta que haya personas. ¿Nueve y media de la noche? De la noche, sí, sí. Nueve y media de la noche. Bueno, en la calle central, junto a la plaza de Abasto está, claro. La delegación de Bienestar Animal, Tano, que colabora también, ¿no? Sí, lo primero que hicimos al llegar con esta nueva delegación fue precisamente contestar con Eugenia y con Cecilia, que son las representantes de las dos protectoras más importantes que tenemos en este municipio, como es Esperanza Canina y Chipigato Feliz. Entendemos que esta nueva delegación, que surgía precisamente para dar cobertura a este fenómeno que hay ahora mismo de animalistas, que entendemos que la sociedad está cambiando su mentalidad y, precisamente, esta nueva delegación viene a dar esa cobertura. Hay una nueva ley que tenemos que implementar a partir de septiembre. Había una modificación también a nivel municipal de las ordenanzas de tenencia de animales y entendemos que esta nueva delegación lo primero que tiene que hacer es sentarse con las protectoras, ver en qué podíamos ayudar. Sabemos el esfuerzo que hace durante todo el año constante. No hay día de descanso para esta protectora, ni sábado, ni domingo, ni festivo, y vienen a hacer el trabajo que el ayuntamiento está obligado a hacer por ley, pero que, desgraciadamente, no ha llegado nunca y están ellos. Es decir que, en este caso, la administración local tiene que ir de la mano de la protectora, seguir concienciando de lo que apunta Eugenia, en contra del abandono. Los animales son una responsabilidad, es una mochila que nos colgamos desde que entra por nuestra casa y que no la podemos soltar nunca, y hay que seguir trabajando, precisamente, en esa línea, concienciar a que es un ser vivo lo que entra en nuestra casa. Hay que poner los medios necesarios para tenerlo bien atendido. Como ha comentado, la esterilización es fundamental para evitar que, ante una posible pérdida un posible abandono, pues, que al final no se nos traduzca en una falta de control, también, a nivel municipal y, por ende, por un malestar en los animales que se críen de una manera, pues, sin ese núcleo familiar que los sostenga y sin los cuidados necesarios para que estén bien atendidos y unas condiciones, tanto de salud como alimentaria, pues, óptimas. Concejal, como delegado de esta nueva delegación que nace ahora en el Ayuntamiento de Chipiona, este es el primero de los actos, digamos, casi oficial en el que colabora la delegación, pero habrá más, supongo, a lo largo del año, ¿no? Sí, tenemos que hacer muchos más porque entendemos que es la mejor forma de poder llegar a la gente, hay que salir a la calle, aparte de las redes sociales, hay que seguir trabajando para concienciar, para llegar al máximo de la población posible, para trasladarle a todos la problemática que existe en nuestro municipio y, cómo no, para que vean vías de comunicación directos con las protectoras que tenemos en nuestra localidad y se le pueda ayudar, aparte de la poca ayuda que, desafortunadamente, puede trasladar el Ayuntamiento de momento a las protectoras. Hablamos de que ahora se ha sacado una partida, tanto para atención veterinaria como para alimentos, de 18.000 euros y 30.000 euros. Entendemos que es un aporte, pero sabemos que son totalmente ridículos para las necesidades de estos animales durante todo el año. Con lo cual, agradecer públicamente, tanto la labor que hace Eugenia con Esperanza Canina, como Cecilia y las otras compañeras que están en Chipicato Feliz y las colonias CER, y esperemos que toda la gente que nos vea y toda la gente que pase por el entordado de Víctor Pradera y los alrededores de la plaza, pues colabore, que se conciencie y que, al final, aporte, aunque sea de manera mínima, una ayuda, porque muchos poquitos hacen un montón bastante grande. Pues va a ser una fiesta en la que nos vamos a citar gente que tenga animales y gente que no lo tengan para celebrar un poco, bueno, pues ese cuidado, esa concienciación y ese devenir que ahora en Chipicato. Además, hay muchísimos animales, muchísimas mascotas. Yo no sé si eso está controlado o no está controlado, sensado o no sensado, el tema animal, pero de perros tiene que haber en Chipicato los más grandes, ¿no? Sí, bueno, creo que se hablaba de unas 3.000 y pico de mascotas controladas. No quiere decir que pueda haber más que no esté controlada, porque sabemos que no todas las mascotas, desgraciadamente, están chipadas. Estamos viendo la opción de poder sacar un proyecto de bonificación o de subvención a particulares para que puedan ir chipando sus mascotas, una pequeña aportación económica por parte del ayuntamiento para que sea menos gravoso para los particulares poder chipar a sus mascotas y que al final es lo que entendemos que hay que hacer y es lo que obliga a la ley a tener a todas nuestras mascotas controladas, no solo por ese potencial abandono, sino por cualquier pérdida. Al final, después nos vemos que tenemos que estar siguiendo en páginas de Facebook de animales abandonados, que desgraciadamente no todos están chipados y se tienen que mover las redes para intentar devolverlos a su hogar. Yo sé que va a haber mucha gente, Maru y Genia, y va a colaborar mucha gente, seguro, porque hay mucho cariño hacia los animales y la labor que están haciendo ellas desde Chipicato y desde Esperanza Canina son formidables, desviviéndose día y noche, buscando por todas partes recursos económicos para que esos animalitos puedan comer y puedan estar con salud. Y ahora hay que decirles una cosa también, que hay un visum, que lo tienen ustedes aquí debajo escrito, en el que podéis donar desde un euro hasta la cantidad que queráis a aquellas personas que no puedan venir por cualquier circunstancia o que estén fuera de Chipiona y quieran colaborar. Así que esa es otra forma y además eso está todo el año. Sí, está todo el año. La persona que quiera colaborar puede hacerlo perfectamente, de un euro, cinco euros, donar pienso, lo que sea, eso no hay problema alguno. Y también agradecer que seguro va a haber empresas que a lo largo del año ha habido y va a seguir habiendo que colaboren económicamente o con pienso. Lo mismo que también los veterinarios ponen de su parte, ¿no? Hombre, sí, las empresas de Chipiona la verdad es que con las protectoras no colaboran. Las empresas de Chipiona no colaboran. Ahora no sé si tú con lo que colaborarás, pero vamos, que estamos dispuestas que alguna empresa que quiera donarnos cualquier cosa, productos de limpieza, que quiera donarnos un desayuno, una merienda, lo que sea, todo es necesario porque ya te digo, todo es para recoger dinero para los animales. Claro, esa es otra que no nos habíamos percatado de ello, aquello hay que limpiarlo constantemente. Productos higiénicos hacen falta muchísimo también. Muchísimo. Cualquier tienda de comestibles, cualquier droguería que se preste, María Eugenia se acerca y recoge lo que haga falta. No hay ningún problema, por eso no hay ningún problema alguno. Muy bien, pues muchas gracias y que vaya todo bien. Estaremos muy pendientes de ese festival, que todavía quedan unos días, pero que estaremos muy pendientes durante todo el año de esta nueva delegación y de las protectoras que... Desde aquí, Juan, quiero felicitar a Tano Guzmán, porque acaba de coger la delegación de Bienestar Animal y todo lo que hemos recibido de parte de él, tanto yo, yo lo digo en parte, en parte Cecilia, ha sido todo apoyo, él no ha puesto ningún impedimento a nada, cuando le hemos comentado lo del evento, él está abierto a todo, ¿sabes? Y lo quiero agradecer de corazón que se está portando muy bien, dentro de sus posibilidades, con las dos protectoras y en comunicación como debe de ser, ¿sabes qué te digo? Que tenemos una comunicación para todos y así es como funcionamos. Exactamente, eso es lo importante, la buena sintonía, que yo sé que a lo largo del año la habrá, porque además bastante has pasado ya, María Eugenia. Sí, sí, bastante hemos pasado ya, por eso te digo. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias y invitar todo que el jueves a las 21.30, pues nos acompañen en este evento solitario para ayudar a nuestras mascotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!